¿Qué es el jefe? Mi propuesta es que el jefe no es líder. El jefe es un generador de un ambiente de liderazgo. Es un poco complicado de explicar, pero la idea es que el liderazgo es un fenómeno sistémico. Es algo que pasa en el clima de tu equipo. Tú como jefe debes crear un clima en el cual todos y cada uno, portero, jardinero, secretaria, supervisor, el segundo, el primero, sea capaz, se sienta con la libertad de tener iniciativas, se sienta con la capacidad de decir, yo tengo una idea de mejora para la oficina y yo la voy a plantear. Cuando el jardinero o el vicepresidente hace un planteamiento de esos, el jefe, su única obligación es ayudar para que esa iniciativa suceda. Pero no es que él es el líder de esa iniciativa, no. No, si es la secretaria la que tuvo una iniciativa importante, yo la secundo, la financio, la apoyo para que ella lidere esa idea que ella ha tenido. Si yo creo ese clima, toda mi gente, no importa su nivel intelectual, su nivel educacional, no importa su posición, va a traer sus iniciativas. Y eso va a ser un equipo a uno. Para mí liderazgo es ese estado que yo creo como jefe, donde todos se sienten capaces de aportar. Si yo empiezo a jugarme la de líder, yo me la pego de yo soy el líder, lo que voy a tener, voy a estar rodeado de seguidores. Y el seguidor por definición es acrítico, no piensa, solo aplaude lo que yo digo. A mí como jefe no me conviene un equipo así, me conviene un equipo de gente con iniciativa, con pensamiento propio, con metas propias. Todos en una empresa son capaces de tener iniciativas. Señor, fíjese, he notado que está pasando tal cosa. Puede ser un tema muy pequeño, pero a ese nivel él está aportando y me está demostrando que le preocupa la mejora de nuestra empresa. Yo lo que tengo que hacer es estimular eso, no apropiarme del escenario y yo ser la estrella del show. Cada uno debe ser la estrella de su propio show. Yo solo manejo las circunstancias para que eso pase. Es una persona que tiene experiencia y mucha inteligencia emocional. Es una persona que le gusta el éxito, pero que puede aceptar que su éxito parte por el éxito de los que lo rodea. La persona que tiene problemas psicológicos necesita demasiada atención sobre sí misma. Es normalmente soberbio. La soberbia es una forma de sentimiento de inferioridad. Las personas que tienen este problema necesitan que todo se canalice por ellos, que todas las cámaras vayan a ellos, que todos los reflectores vayan a su cara. La persona más madura, pero que le guste el éxito, sabe que su éxito va a ser mayor si puede disponer del talento de todos ellos. Si todos los que lo rodean, 8 o 20 personas, todos están buscando el éxito. Entonces, yo logro mucho más éxito si dejo que los demás disfruten del trabajo y busquen el éxito para mí también. Hay un proceso muy terrible y muy común en el Perú que yo le llamo mediocrización. Los buenos de tu equipo van a tratar de aportar, necesitan realizarse. Son gente que le gusta el éxito. Y si empiezan a aportar y tú los bloqueas, los rechazas o los atacas, una de dos, o se van a resignar a la mediocridad y van a ser un seguidor más, o se van a ir. De modo que el jefe incompetente se queda rodeado de incompetentes y los buenos se van a ir. La gente, un tema importantísimo de una empresa es una entrevista de salida a los que se van. Una buena entrevista de salida para saber por qué se van. Un alto índice de rotación, es decir, mucha gente que sale de la empresa es un mal síntoma. Y si detectamos que los buenos están yendo, sabemos que algo está muy mal en los altos niveles del organismo.